DATALOS 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 AL SUELO. AL SUELO TODO AL MUNDO QUIETE получилось. AL SUELO QUIETO. oundo dada a su mierda Miren el regalito que tengo para vos. Vamos a volar toda la mierda sin disparar. No vale la pena, soltalo. Señores, señores, disculpen la molestia, pero esto es un atraco, ¿eh? Y no me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, así que nada de joder, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tocaste la alarma? Hay un problema. Como esto se nos escape de las manos, estamos jodidos todos. Es atracadores con chalecos explosivos, ¿sabe lo que es eso? No, no tiene buena pinta, no. Podría haber cualquier cosa en esa caja. Que te digan lo que sepan o que hayan oído lo que sospechen. Me estás cagando, hijo de pucho. Yo te estoy cagando, ¿a quién te contactó? No tienen nada, o por lo menos no tienen lo que dicen tener. ¿Tú qué cojones quieres salir de aquí con algo que valga la pena? ¿Alguien va a ser tan amable explicarnos qué está pasando acá? Tenemos vía libre, vamos a entrar. ¿Entrar? ¿Cómo que entrar? Recuerdo que tienen rehénes ahí dentro. ¡No se puede, joder! ¡De la vuelta, ya! El problema es que él es tu jefe. ¿Jefe de quién? ¡Hijo de puta! Hay que saber qué coño tienen. Una sola caja. Y todo esto habrá merecido la pena. ¿Tú has visto en tu puta vida alguien que salga de una mierda así por muchos rehénes que tengo?